Con una victoria de cada lado, llegó la hora de definir al vencedor. Muy bien, vamos a hacerlo, amigo. Después de pasar por un grave accidente... Pensé que no podría volver a hacer pasteles, pero aquí estoy dándolo todo. Ellos regresan para darlo todo. Haremos algunas locuras. Nadie lo hace mejor que nosotros. ¿Por qué estamos haciendo esto de nuevo? Cody vs. Dove. Episodio estreno, jueves a las 10 y 45. En Discovery Home and Health. ¡Suscríbete al canal!